Hola manitas creativas, hoy vamos a convertir estos tubos de cartón en unos simpáticos papa noel, que podréis utilizar estas navidades para colocarlos de vuestro árbol de navidad o como decoración. ¿Te imaginas colocarlos en los platos de tus invitados en Nochebuena? Seguro que los sorprendes, ¡dentro vídeo! Para hacer esta manualidad vamos a necesitar un tubo de cartón de papel higiénico, cartulina roja, un folio blanco, un trocito, un pompón o bolita de algodón, un trocito de cuerda, colores para decorar nuestro papá noel y rotulador negro, pegamentos y unas tijeras. Vamos a comenzar pegando este trocito de cartulina que yo ya he recortado con la medida del tubo a la misma altura y con el mismo diámetro, un pelín más largo para poder ponerlo sobre el de abajo. Una vez que esté bien pegado vamos a darle forma. Vamos a comenzar doblando estos dos lados hacia adentro y vamos apretando hacia abajo para formar dos triangulitos del gorro de nuestro papá noel. Una vez que lo tenemos doblado esta parte vamos a doblar la de abajo. En este lado vamos a doblar estos dos lados opuestos hacia adentro. y lo que hacemos es que abrimos estas dos partes para afuera para que formen los pies de Santa Claus. Así. Una vez que lo tengamos hecho vamos a pegar la cuerda aquí arriba. Ahora vamos a coger un trocito de papel y con la anchura de nuestro papá noel vamos a recortar un triángulo. probamos si queda bien. y vamos a decorar un trocito de papel y vamos a decorar un trocito de papel y con el rotulador vamos a pintarle los demás detalles. Con el trocito de papel que nos ha sobrado vamos a cortarle este trocito en blanco. Por último les ponemos un poquito de silicón aquí y pegamos la bolita. Y así es como quedaría nuestro papá noel hecho. Si queréis podéis ponerle aquí el nombre para quien va dirigido pero si lo queréis para colgarlo en el árbol podéis dejarlo tal cual. Si te ha gustado este vídeo pulsa me gusta, déjanos un comentario y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y seguir creando con vuestras manos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 La pá debating. pedirifully lo que es que no tiene faudra con sus pericordales 256. Adiós. Adiós. Adiós.